Dice incluso que les sienta mejor, que se ven mejor y que adelgazan. Sí, pero es que eso tiene truco. Y es que si tú eliminas el gluten de tu dieta, realmente ¿qué vas a quitar? El pan blanco, que es el alimento más consumido en España y en muy alta cantidad. Productos como las galletas, magdalenas o bollería, que llevan gluten, pero también llevan mucha harina blanca, mucho azúcar, muchas grasas refinadas de mala calidad. Claro, al retirar todo eso, quitas un montón de calorías, con lo cual es posible que pierdas algo de peso. Y además quitas muchos ingredientes que son proinflamatorios, que te hacen la digestión más pesada, que te hacen sentirte más hinchado. Realmente no tiene nada que ver con haberse quitado el gluten.